Buenos días, daros las gracias por estar aquí a prácticamente casi primera hora de la mañana, aunque sea a las 11, hora local de aquí de España. Vamos a empezar con lo que sería el taller. Para la gente que trae los equipos, en los laterales hay tomas de corriente para que lo podáis seguir. Un poco, sin más, como ya me han presentado, soy Pedro, me conocen como Sauron y me gusta la seguridad. Llevo unos cuantos años en ello y me encuentro dedicado al 100% en todo esto. Yo pertenezco a CSQ. Hacemos prácticamente todo, desde formación, auditorías, tocamos todos los palillos. Una vez presentado, vamos a empezar con lo que sería la parte para la que habéis venido, con el tema del exploiting. Vamos a presentar, primeramente, lo que sería un primer exploit. Muy fácil, para que entendamos cómo funcionan los exploits. Para que tengamos esta idea, para que muchas veces cogemos código, lo bajamos a lo mejor de un repositorio, nos limitamos a compilar, no sabemos ni siquiera lo que hace. No es la primera vez que hemos metido dentro de un exploit. Hemos hecho el exploit y, aparte, hemos hecho alguna otra maldad, alguna broma de estas típicas. Y como nadie comproba el código, como nadie sabe lo que hace, pero simplemente queremos obtener el resultado, como no funciona, pues nada. Entonces, vamos a empezar con lo que sería la parte del Dirtica. Después, sí que vamos a pasar a lo que sería la parte de Espectre y Meltdown. Prácticamente, podemos decir que son iguales. Espectre, supongo que habréis oído hablar de él. Ha sido muy famoso. Además, por ejemplo, todo el tema de aplicación de parches, de todas las cosas que nos han ralentizado, pues todo lo que es la parte de la CPU nos la han ralentizado entera. E independiente de todo lo que sería el subsistema, por ejemplo, del sistema operativo que utilicemos. No da igual que sea un BSD, un Linux, OSX, que sea un Windows, cualquier cosa, porque el problema lo tenemos en el microprocesador. Soluciones grandes, pues a ver, que cojas, que tiras tu ordenador y te compras uno nuevo y micro de nueva generación. Os voy a presentar esto. No es lo único. Es decir, todo esto se sigue explotando actualmente y con nuevas cosas que están saliendo, con lo cual, pues bueno, un poquito se tendrían que poner las pilas para coger y para, digamos, de alguna forma poder ofrecernos, a fin de cuentas, ya que compramos un hardware caro, pues a fin de cuentas que sea también seguro. Bueno, sin más, vamos a empezar con lo que es la parte del Dirty Cow. ¿A quién le suena? De los que estáis aquí, que hay un montón de gente para un taller tan técnico. ¿De las pocas veces que veo tanta gente? ¿A nadie? ¿Levantad la mano? Porfa, ¿nadie? Uno, dos, tres, poco. Bueno, pues vamos a verlo. Lo que es el Dirty Cow, ¿vale? Esto simplemente es una escalada de privilegios, esto que nos gusta. Somos un usuario, un mundo y lirondo, en un sistema. Yo no tengo permiso en ninguno, acabo de coger y acabo de entrar y soy el becario, el becario de una empresa. Y me quiero convertir en el usuario superadministrador, superpoderoso y tengo que hacer una magia, como nosotros decimos, para poder coger y para poder elevar a esos privilegios y convertirnos precisamente en este usuario. Esto, por ejemplo, es una vulnerabilidad bastante antigua. Si hacemos referencia a lo que sería el CVE que tiene, vemos que es de 2016. Y afectó, en este caso, a todos los kernels de Linux, incluyendo, como es lógico, a ver, Android, donde sonará. Y, de hecho, por ejemplo, con esto, aprovechando el Dirty Cow, podemos rudear perfectamente lo que sería nuestro dispositivo. Podemos escapar lo que sería la parte de las ambos que tenemos, sin mayor problema. Y, aunque ese es el objetivo, pues vamos a ver un poquito todos los pasos atómicos para poder entender realmente cómo y por qué funciona. Bueno, esto, conforme estáis viendo ahí, nosotros, el problema que vamos a tener y por lo que se llamó el COU, es precisamente del copy-on-write. Entonces, con este copy-on-write, nosotros, como es lógico, pues viendo y entendiendo lo que sería la vulnerabilidad, después nos va a dar paso a poder entender mucho mejor lo que son los pasos atómicos, por ejemplo, que vamos a utilizar tanto en Espectre como en Beldown. Bien, pues consecuencias, como es lógico, a ver, podríamos modificar, aquí en este caso, cualquier tipo de fichero que estuviese protegido, un ETC, por ejemplo, Password o cualquier tipo de fichero, como si fuésemos el usuario, simplemente el usuario root. Bien, tenemos un montón de pocs, las tenemos colgadas en GitHub, ya os digo, esto está súper explotado, pero normalmente, y cada vez que he presentado lo que sería este taller, la gente no llega a entender cuáles son esos pasos y por qué esto está funcionando. Como es lógico, luego los fabricantes, pues nos sacan lo que serían los parches, parcheamos y automáticamente esto desaparece. Lo malo es, pues, todos los equipos que quedan siempre sin actualizar. Bueno, vamos a empezar viendo lo que sería, pues, un mapeo en memoria de un fichero. Esto, normalmente, a ver, nosotros, yo voy a utilizar, de hecho, los que os hayáis bajado la máquina, lo vamos a hacer con C estándar, puro y sencillo. Tenemos los snippets de código, también preparados, para no tener que estar tecleando y fallar, que si me he equivocado en esto, me da un error de sintaxis, que no me compila, cualquier cosa. Entonces, vamos a ver cómo se mapearía un fichero, en el caso, por ejemplo, de Linux, en directamente lo que sería la memoria. Para eso, nosotros tenemos una de las syscalls, que es el MMap, el Memory Map. Y, simplemente, podemos coger y podemos llamarlo para mapear un dispositivo. Lo tengo ahí, por ejemplo, en un dispositivo de almacenamiento y lo voy a poder colocar en memoria. ¿Para qué? Pues, a lo mejor, para escribir, a lo mejor, para leerlo, para cualquier cosa. Es, simplemente, como si lo abriase y, en vez de trabajar directamente sobre el dispositivo, pues, yo lo tengo, básicamente, en memoria. Pues, esto, ya tenemos el primer snippet de código. Es un snippet súper sencillo, donde vemos, quitando todo lo que sería los include típicos, etc., etc., pues, ahí vamos a lo que sería la llamada estándar. Supongo que conocemos un poquito lo que sería C, sino, prácticamente, es casi como leer un pseudocódigo. Bueno, pues, aquí, en este caso, estamos viendo, por ejemplo, una de las líneas, van numeradas. Por ahí, imaginaros que abrimos un fichero, un etc.host. Ahí, a continuación, esto es conforme hemos escrito de siempre lo que son los ficheros. Y tenemos lo que sería, por ejemplo, la posibilidad de abrirlo de lectura y escritura o abrirlo única y exclusivamente en modo de lectura. Hasta aquí, pienso que nada nuevo. ¿Cómo podemos abrir un fichero? Como es lógico, sabemos que hay por debajo un sistema de permisos. Y a ver, si el fichero, como es lógico, solamente tiene un permiso de lectura para el usuario, como podría ser, por ejemplo, el etc.paso WD, como es lógico, aunque yo me invente, aunque yo me ponga, si quiero abrirlo para lectura y escritura, el propio sistema operativo me va a decir que no lo va a poder abrir en ese modo. Precisamente porque el subsistema de los permisos va a prevalecer. Pero nosotros, a continuación, yo sí podría coger y podría crearme en la línea 2, conforme lo veis, podríamos coger y podríamos crearnos un memory map, en este caso, de lo que sería el fichero. Aquí, básicamente, lo que sería la llamada. Fijaros los modificadores que tenemos. Bueno, pues simplemente tendríamos el prot-read, que son las protecciones, por ejemplo, en el caso de lectura. Tengo el prot-read, que me permitiría lectura y escritura. Y después tengo dos modelos, que es un map dentro de lo que sería la parte de la memoria. Tenemos una memoria compartida o bien una memoria privada. Con esto, a continuación, yo, por ejemplo, podría leer 10 bytes, podría leer lo que sea. Estos son operaciones normales y corrientes que trabajamos ya en C, con los ficheros que no tienen mayor misterio. Ahí estáis viendo, por ejemplo, el men CPI. Estáis viendo el prinf, que lo podemos coger y lo podemos leer. Podemos avanzar dentro del fichero. Y luego, si somos muy puritas del código, incluso podemos coger y podemos limpiar, podemos cerrar el descriptor del fichero del open que habíamos puesto y podríamos devolver, si habíamos declarado, por ejemplo, y no lo habíamos declarado el main, pues con el void podemos devolver incluso algo al sistema operativo. Es decir, prácticamente nada nuevo. Pues esto, nosotros, se trata de entender precisamente lo que es la función mMap. El descriptor del fichero lo tengo claro. Cuando abro un fichero lo tenemos claro. Pero en el memory map que vamos a coger y que vamos a hacer. El principio lo tenemos claro. Después, el tipo de protección, como es lógico, debe de coincidir con lo que sería el permiso que tiene el fichero en el disco, en el dispositivo de almacenamiento. Es decir, si yo voy a intentar, yo soy un usuario, si voy a intentar abrir el ETC PASWD, que tengo un permiso de lectura, como es lógico, debería de emplear la protección de lectura. Porque si no, como es lógico, el sistema operativo no es tonto. Y el sistema operativo me diría, ¿qué estás haciendo? ¿Estás intentando hacerme la púa? Vas a intentar escribir de alguna forma o sobreescribir algún byte o alguna cosa que pudiéramos tener ahí. Y eso sí, después yo tengo los dos modelos, precisamente de memoria, que os comentaba, bien la memoria compartida o bien la memoria privada. Pues, este tipo de memoria... De hecho... Estas transparencias se van a hacer públicas. Después, cuando acabemos el taller, voy a indicar dónde las tenéis para que lo podáis bajar. De hecho, vamos directamente al grano. ¿Cómo funciona una memoria mapeada, pero compartida? Ahora, vamos a ver, nosotros tenemos varios procesos, como es lógico, estamos en sistemas operativos multitarea, multiusuario, y tenemos, hay que mapear de alguna forma la memoria. Pero, ¿qué es lo que ocurre realmente con la memoria física? A ver, para cada uno de los procesos, como es lógico, cada uno de los procesos se cree que la memoria física es completamente suya. Esto, para eso, directamente tenemos los descriptores, tenemos las tablas dentro del propio sistema operativo, que ya se encargan de hacer la magia por detrás para que el proceso se piense que es único y está solo. Pero, ¿qué es lo que ocurre realmente dentro de lo que sería la parte del operativo? Imaginaros, aquí tenemos un primer proceso, tiene su memoria virtual, en la parte de la derecha, tenemos un segundo proceso con su memoria virtual, tenemos un descriptor de fichero, que ha sido el que hemos abierto, pero coinciden, si abrimos el mismo fichero, los dos punteritos, como es lógico, coinciden al mismo sitio donde se encuentra el fichero en la memoria física, cuando llamamos a esta llamada. Como es lógico, el sistema operativo sería absurdo que nos abriese la memoria física, es limitada, y sería completamente absurdo que nos abriese para un proceso, pues una parte dentro de la memoria física para otro proceso que lo mapease ahí en otra parte de la memoria física y tuviésemos dos descriptores, cuando aquí en este caso prácticamente no vamos a hacer nada, a lo mejor simplemente queremos leer los datos que tiene ese fichero, como en el caso del ETC Paso W. Pues, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la parte cuando yo cojo y cuando le digo dentro de lo que serían las posibilidades del memory map? Le digo, no, yo ahora voy a querer utilizar una memoria mía privada. Pues el fichero lo vamos a asignar rápidamente, lo vamos a asignar a memoria privada, simplemente utilizando el map private. Los cambios de memoria no van a ser visibles para otros procesos, pero aquí es donde viene que el contenido de la memoria original se va a copiar en otro bloque de memoria a la cual a mí me van a dar, pues ahí me van a dejar hacer todo lo que quiera. Con lo cual, fijaros en lo que sería la memoria física entre el 1 y el 2, como ahí tenemos una copia. Ahí es obligatoriamente debe de suceder esa copia para que yo con mi memoria privada pueda trabajar con lo que yo quiera. Si quiero modificar cosas ahí, pues las modifico. Eso sí, cuando yo descarte, por ejemplo, o quiera coger y quiera volver, por ejemplo, a comitear lo que son los cambios sobre el fichero, debería de producirse donde yo he modificado las cosas, se debería de copiar en el trozo original y, claro, los permisos me van a jorobar. Los permisos me van a decir, eh, cuidado, tú en la memoria privada tuya haces lo que te da la gana con el fichero, pero después los cambios, si tú has modificado, yo qué sé, cualquier cosa del fichero original, después los cambios no te van a servir de nada y el propio sistema operativo lo va a impedir, porque si no es todo, pues como es lógico, sería una fiesta desde cero. Con esto es la parte, digamos, teórica que más me interesa para poder entender qué es o cuál va a ser, de alguna forma, la magia que vamos a utilizar. Y nosotros, aquí es donde tenemos, pues todo lo que sería la descripción y ahora, como yo digo, pues venga, vamos a grano, vamos a ver si esto es cierto y vamos a intentar hacer, como es un taller práctico, pues vamos a coger y vamos a intentar hacer un pequeño ejercicio y lo primero, pues vamos a tomar como base un código y vamos a intentar mapear un fichero, pues para hacer lo que nosotros queramos. Si tenéis, la máquina virtual tiene abierto lo que sería el puerto 22 para que podáis hacerlo desde cualquier terminal, os lo digo porque si no, si lo tenemos ahí con VirtualBox, lo tenemos con VMware, lo que sea, pues es un poquito más rollo utilizar la consola. Aquí yo utilizo LL para, como alias, DLS-LA-Color, vienen todos los snippets de código y precisamente en el primero pues encontramos el de Vertical que nos pasamos y para que veáis, pues lo que tenemos por aquí tenemos el mmap.c Es o corresponde con lo que sería pues el fichero que os he comentado antes, fijaros, súper sencillo, súper sencillo, donde yo, ahora eso sí, aquí en este caso vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Yo voy a abrir el etc paso WD. A ver, soy un usuario, en este caso, ojo, estamos como usuario root, ¿verdad? Abrimos el etc paso WD y lo abrimos con el permiso de lectura y escritura al usuario root, el sistema operativo, se lo va a comprobar, ¿correcto? ¿Sí o no? Hablar, porque si no, ¿vale? Pero claro, yo esto lo voy a querer hacer, ¿vale? Lo voy a querer hacer como usuario mondo y lirondo del sistema. Después podría leer esos 10 bytes, podría escribir en memoria, podría incluso comitear los cambios. Pues, vamos a ese, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, ¿sí? No sé si lo has comentado el usuario y la contraseña. Ay, perdón, sí. Bueno, es que era, como eso es, de primero es hacking. Vale, es root, ¿se ve bien la letra por ahí por el final? O lo hago un poco root y password, pues un poco en semi-exo. para que podamos entrar. Aprovecho, porque hay otro usuario, precisamente, voy a utilizarlo ya, un usuario que se llama Cybercamp con el mismo password. Cybercamp y password. Y yo, por no estar abriendo diferentes terminales, pues, me voy a cambiar con lo que sería el su y el usuario. Voy a coger y voy a prepararle pues este usuario que no tiene ningún tipo, o bueno, o abrimos, voy a abrir otra otra consolita. Un SSH como Cybercamp. Esto, cada uno, viene la máquina preparada para funcionar en modo NAT para que no tengáis problema para poder entrar. Bueno, a ver un momento, que he puesto el 172. Que ya no se ve muy bien. A ver, me han dicho que no me dirá la vuelta, pero a ver qué dirección IP tenemos por aquí a 172, 16, 113. Vale. Bueno, le vamos a poner paso. Este usuario, no sé si se ve más o menos por el tipo de letra, este usuario, si yo le pongo, por ejemplo, ID, lo digo porque es un usuario que no tiene privilegios ningunos, que eso sí, si yo quiero, por ejemplo, ver el contenido del fichero, pues, etc, paso WD, lo típico que hacemos, vemos ahí todas las cosas, pero ya está. No me deja, como es lógico, no me deja escribir, ojalá y me dejas escribir ya directamente. Este usuario, tengo también puesto, no, el alias no lo tengo, pero rápidamente, como yo tengo estas costumbres, vamos a ponerle, pues, menos, menos color, alias, oye, esto yo, bueno, es que no se ve el terminal ahí en el suelo, bueno, ahí solamente tengo, tengo un exploit, entonces, vamos a hacer una cosa y es, lo que sería, el código que tengo aquí, el mmap, pues, vamos a copiárselo, este mmap, vamos a copiárselo al home de cybercamp, vamos a cambiarle lo que sería, pues, el propietario, cybercamp, cybercamp, al home, cybercamp, y el fichero que le hemos copiado, mmap, con adipu, tenía que salir en directo, bueno, eh, aquí, pues, como es lógico, yo tengo cybercamp, cybercamp, tengo mi mmap, y, básicamente, pues, a ver, vuelvo a mirar el código, yo soy un usuario sin privilegios, voy a intentar abrirlo como lectura y escritura, vale, y voy a intentar hacer un cambio, vamos a compilar, esto, normal y corriente, pues, es un gcc menos o, vamos a llamar mmap, y vamos a compilar esa fuente, ya está compilado, y ahora, voy a intentar ejecutarlo, eh, va a funcionar, funciona, o no funciona, no debe, vale, como funcione, desde luego, tenemos el premio gordo de la lotería, pero, aquí me está dando, pues, una violación de segmento, una violación de segmento, porque dice, cuidado, que tienes ahí permisos, que has intentado hacer alguna cosa, que no es lógica, pues, no me deja, es decir, aquí en este caso, pues, no me deja, que es, el comportamiento normal del sistema, ahora bien, vamos a ver lo que sería, pues, esta técnica del copy on write, ya os lo he comentado antes, que es esta técnica, que tenemos la misma página de memoria física, los dos punteritos, que están apuntando, al mismo trozo, en este caso, si tienen contenidos idénticos, pero bien, si yo quiero coger, y yo quiero mapearlo, a mi parte privada, esto, obligatoriamente, implicaba, lo que sería, el code, la copia, cogemos, y entonces, yo voy a tener otro puntero, abajo, a otra parte, de la memoria física, que no tiene nada que ver, con el original, lo tengo, mucho, más para abajo, pues, vamos a ver, cómo podemos, ahí tenemos todo el proceso, y vamos a ver, cómo podríamos, mapearlo, sin mayor problema, pues, a ver, vamos a coger, llevamos varios, yo voy a abrir, lo que sería, este fichero, y mirar una cosita, ahí, aquí, yo, ¿qué le he puesto? Le he puesto, lectura, y escritura, creo que me va a fallar ahí, ¿verdad? Creo que me fallaba, en esa parte, y intento abrirlo, de lectura, y escritura, bueno, a él lo típico, del fichero, pues, podemos coger, y le podríamos asignar, el típico modificador, R, o bien, cambiarlo, por el modo, aquí, en este caso, de cuando lo abríamos, vamos para atrás, como los cangrejos, un modo, read only, ahí lo tenéis, lo que sería, conforme podríamos coger, y conforme lo podríamos poner, o sea, vamos a seguir los pasos, que nos indica, el propio sistema operativo, y luego, en la memoria, ya, podemos poner, lo que nos dé, la real gana, pues, ¿qué habíamos dicho? que le íbamos a poner, ¿qué? ¿cómo se llamaba? ¿qué le tengo que cambiar aquí? para que me permita escribir, que me permita escribir, o que me permita leer, o suena si yo lo abro así, la R, y si le pongo el otro, o si queréis, lo dejo así, me gusta más, la otra forma, venga, con eso, conseguimos abrirlo, ¿ok? aquí miraré una cosa, esto, no hemos dicho que debía de coincidir con lo otro, sí, ¿verdad? ¿correcto? vale, pero yo le voy a dejar el prot right, eso significa que voy a poder escribir, pero fijaros aquí, como tengo map, ¿dónde están los dos punteros en la memoria física? están apuntando al mismo sitio, yo voy a hacer aquí un truco, y es, en vez de decirle, en memoria compartida, yo podría poner esto, hemos visto la definición de la función, ¿correcto? yo lo puedo poner, y aquí, ¿qué ocurre? que me va a implicar una copia, aquí debajo, me va a permitir jugar con mi copia, pero luego, eso sí, cuando coja y cuando vaya a comitear los cambios, y vuelvan los punteros al mismo sitio, me lo van a fastidiar, pero por lo menos en mi copia, voy a poder jugar, todo lo que quiera con el fichero, y si esto es correcto, pues vamos a ver, voy a volver a compilarlo, por no repetir, a ver un momento, del open, veis, veis por ahí, pues que nos da un warning, ¿vale? pues nos da exactamente igual, los warnings no les hacemos caso, ¿verdad? para compilar, mientras no sea un error, nos da exactamente igual, y ahora voy a ejecutar, pues este fichero, mmap, ¿vale? si me vais siguiendo, que lo hagáis vosotros, violación de segmento, esto no va, ¿vale? esto no funciona, esto, estamos intentando hacer cosas, que al sistema operativo, no le gustan, no le gustan, porque claro, como es lógico, entre sistemas de permisos, privilegios, identificador de usuario, que tenemos, etcétera, etcétera, esto al operativo, nada de nada, bueno, pues vamos a ver, si continuando, podemos coger, y podemos avanzar un poco, imaginaros, yo tengo ahora, ¿vale? yo tengo, me creo un fichero, por ejemplo, que sea read only, del mismo tipo, le ponemos los permisos, o sea, para que coincida todo, todas las cosas, y voy a abrirlo, ¿vale? yo voy a coger, y voy a abrirlo, con lo que sería, el descriptor, read only, y voy a ponerle, el prot, read, en este caso, el sistema operativo, a que sí que me va a dejar, a que me va a dejar, porque coinciden los dos, no es lo que yo he intentado, hacer con el otro, ¿verdad? en este caso, el operativo, dice, mira, coinciden, además coincide, con los permisos, que tiene el fichero, y después lo que venga, para adelante, y ahora, eso sí, normalmente, no voy a poder escribir, en una memoria, de solo lectura, pero si yo lo mapeo, con la parte mía privada, como se va a hacer esa copia, ahora sí que podría escribir, sobre el fichero, sí que podría perfectamente, utilizar la función, write, o cualquier cosa, que quiera, sin más, de hecho, pues tenemos aquí, pues un, en IP de código, que es el romap, punto c, donde, pues por ejemplo, es, abrimos, ese fichero, podría ser el, fichero que nos diera la gana, coinciden los dos permisos, tenemos la parte mía, privada, y, yo aquí, sí que podría, esto ya es de ficheros, normales y corrientes, ya puedo coger y ver, la memoria de proceso, dentro de lo que sería, pues el, dentro del proc, del self, del mem, podría coger y podría, después, con el LSI, que esto es de ficheros, normales y corrientes, podría irme a una posición determinada, podría poner el write, podría coger y podría cambiar, puedo jugar lo que quiera, ¿hasta dónde puedo jugar con este fichero? Puedo jugar hasta, que le diga otra vez al sistema operativo, descarta esta memoria, comitea los cambios, choque los punteros y me diga los permisos, no, te van a servir, pues vamos a ver, con este ficherito, que vamos, voy a copiárselo también, pues al, al usuario, de Cybercamp, vamos a darle también, pues Cybercamp, Cybercamp, si queréis, os podéis copiar, lo que sería la carpeta entera, un momento, Cybercamp, al fichero, Cybercamp, roadmap, C, y me cambio el usuario, vale, ahí ya tengo, un fichero, roadmap, es mío, yo no soy, como aquel que hice, no soy nadie, con el, con el ID, y voy a editar, pues aquí, este ficherito, si os dais cuenta, es exactamente lo mismo, pero a ver, en vez del fichero este que me ponía, voy a hacer una cosa, y es, ¿qué os parece si en vez de un fichero que me haya creado yo, con los permisos para comprobar, que luego tendréis tiempo en casa, directamente abro, el pass, WD, es lo mismo, exactamente lo mismo, lo que pasa que es un fichero de sistema, y además importante, pero bueno, por ahí, a ver, lo tengo en modo, de solo lectura, tengo el pro-read, pero, fijaros aquí, la diferencia, con el código que he hecho antes, fijaros, precisamente, privado, que lo tenía, pero esto, y esto de aquí arriba, los dos coinciden, y luego el resto ya, me da exactamente igual, o sea, eso es para coger, y para avanzar un poquito dentro del fichero, para mostrarlo en pantalla, y poco más, y ya llega el momento, pues de limpiar aquí, vamos a ver, pues cuando compilamos, lo que, lo que puede ocurrir, vamos a ponerle, pues, roadmap, con la fuente, roadmap, c, ya está compilado, por eso venían los NIPs de código, y ahora, voy a intentar ejecutarlo, os dejo que lo ejecutéis, los que estáis, voy un poquito rápido, tenemos muy poco tiempo, para lo que es el taller, normalmente, el taller completo, os lo digo, porque se ha ido, en torno a las 5, 6 horas, viendo todo, bien, 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 pero, vamos a intentarlo, venga, os sale, alguien que levante la mano, alguien que le funcione, uno, venga, pues con uno, yo ejecuto, fijaros, ahora, como aquí, no he tenido problemas, pero ojo, siguen suyaciendo, los propios permisos, del sistema operativo, aquí, me acaba de coger, y me acaba de coger, el fichero, etc, paso WT, después, me ha hecho una copia, en mi parte, de memoria privada, yo ahí, puedo escribir, puedo jugar, con el fichero, de hecho, hay una parte, a partir del root, de hecho, lo he puesto, con corchetes, para que se vea bien, hay una parte, a partir del root, donde, he conseguido cambiar, lo he conseguido cambiar, pero aquí, tengo un contenido, tras una llamada, una función, que es, Madwise, esto es, para que comité, esa llamada, para que comité, los cambios, y me deje el puntero, en el bloque, de memoria física, que correspondía, al fichero, donde yo lo tenía, y entonces, ya me ha dicho, vale, tú has jugado, lo que quieras, con el fichero, lo puedes cambiar, pero, después, como no tienes permiso, de escritura, que había, se te queda con el root, con el x, con el 0, con el 0, o lo que sea, ya está, no hay mayor problema, pues, vamos a ver, si conseguimos avanzar, por lo menos, de momento, ya podemos jugar, en un trozo de memoria privada, con esos ficheros, vale, ¿de qué me sirve? De nada, bueno, aquí lleváis, toda la explicación, vemos que conseguimos cambiarlo, y ya, pero, hay una operación, que hemos llamado, Madvise, Madvise, que es para, comitear, los cambios, pues, vuelvo a reiterar, hemos hecho la copia, de la memoria mapeada, se ha actualizado, lo que sería, la tabla de páginas, como es lógico, las virtuales, los punteros, hemos escrito la memoria, pero fijaros abajo, lo importante, que nos pone ahí, nos dice, que los pasos, no son de naturaleza atómica, estos pasos, se pueden interrumpir, no significa, que tengamos que seguir, la A, la B, y la C, sino que yo, en un momento determinado, lo puedo interrumpir, y puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer la A, la C, luego la B, luego la D, y esto, precisamente, es, o me crea, una condición de carrera potencial, que es lo que me permite explotar, el DirtiCow, pues, fijaros en una cosa, yo tengo una función, Madvise, que es, lo que le va a indicar, en un momento determinado, tienes que coger, y tienes que dejar, el puntero, donde estaba, al principio, pero tengo otra función, que me permite, estar escribiendo, en mi parte, de memoria privada, pues, se me está ocurriendo una cosa, si los pasos no son atómicos, yo, por una parte, podría estar continuamente, escribiendo los cambios, y por otra parte, podría estar continuamente, llamando a la función, Madvise, y a lo mejor, en un momento determinado, en un momento, por eso es una condición de carrera, en un momento determinado, el operativo, no se entera, no lo sigue, y conseguimos comitear, al puntero original, conseguimos comitearle, lo que es el cambio, que he hecho, en mi parte, de memoria privada, y esto, precisamente, es lo que hace, DirtiCow, pues, aquí, dentro de lo que sería, la función, Madvise, yo tengo, una parte, que es, mira, esta memoria, la mía, ya no la necesitas, para nada, con lo cual, pues, vamos a coger, y te vamos a invocar, poco a poco, con lo cual, de lo que yo tenía antes, fijaros ahí, que ese paso, no es atómico, que lo puedo llamar, el primero, lo puedo llamar, después del segundo, lo puedo llamar, después del tercero, después del cuarto, o cuando yo quiera, y, para explotarlo, pues, ¿qué podríamos hacer? La idea, un primer hilo, donde escribimos, en la memoria mapeada, empleando un write, normal y horrende, de fichero, y otro hilo, descartando, la copia privada, de la memoria mapeada, y si tenemos suerte, pues, en una condición de carrera, donde tantos ciclos hay, pues, probablemente, en algún punto, los cambios, que he hecho, en mi parte privada, se queden, en el fichero original, ¿vale? Pues, para eso, tenemos ya, creado lo que sería, pues, el usuario, e imaginaros, aquí en este caso, pues, a ver, yo soy un usuario, normal y corriente, soy Cybercamp, tengo un identificador de usuario, sé desplazarme, y esto nos lo han enseñado, en clase, sé desplazarme, en un fichero, de normal y corriente, sé desplazarme, y buscar, por ejemplo, algo, yo voy a tener un identificador ahí, por ejemplo, que es un 1000, o un 1001, un 3000, yo que sé que me habrán dado, incluso, el grupo, yo no sé qué grupo me corresponde, pero lo puedo buscar, y fijaros una cosa, si yo fuera cambiándolo, en el hilo, donde puedo escribir, en la memoria, en mi parte privada, si yo continuamente le fuera cambiando a ceros, si tengo el 1000, lo cambio por 000, y en un momento determinado, Madwise, comité al cambio, en esa condición de carrera, ¿cómo se quedaría el fichero? Venga, si está en la sala casi llena, se guardaría, ¿verdad? Se nos va a guardar, vamos a ese, ¿verdad? Esto, simplemente, pues es, un pequeño exploit, donde, fijaros aquí, en este caso, lo que serían los hilos, lo que, lo que nos interesa, yo voy a coger, y como es lógico, pues para crear las condiciones de la carrera, me voy a crear, un hilo, el Madwise, el Thread, y en otro, el Write, simplemente, ¿qué voy a hacer? En uno, voy a coger, y voy a buscar, mi usuario, voy a buscar, por ejemplo, imaginaros, me bastaría con cambiar, el User ID que tengo, si además quiero grupo, me cambio el grupo, como si quiero la descripción, como si quiero cualquier cosa, y ese, única y exclusivamente, está dando vueltas, escribiendo, y en el otro, solamente, lo único que tengo que hacer, es decirle, que esta memoria, fuera, comitéalo, y deja el puntero, donde está, le hacemos el lío, el sistema operativo, se ejecuta la condición de carrera, y automáticamente, pues somos, lo que hayamos escrito, vamos a ver, sí, verdad, seguimos siendo, seguimos siendo, un usuario, no privilegiado, ahora aquí, pues tenemos, para no complicarnos, pues yo tengo un exploit, ya directamente, el código, lo tenéis también, en la parte del root, y yo tengo aquí, pues, ese exploit, y si fuese, un usuario, de los que se baja el exploit, lo ejecuta sin más, y, o sea, lo compilo, y lo ejecuto sin más, o digo que no me convierto en root, ni de casualidad, porque, hay que coger, y hay que mirar, y buscar, y saber, realmente, quién soy, fijaros, por ejemplo, aquí, esto está buscando, un usuario, que no soy yo, ese usuario, no soy yo, ese usuario, es el último que emplee, o el último, que pasó, pues yo que sé, el que hizo el exploit, o, yo que sé, el que ha hecho esto, pues no tiene por qué coger, y ajustártelo, a lo que tú quieres, pero si tú entiendes, realmente, el código, de lo que estás manejando, como es lógico, vamos a poder hacer, aquello, que no te la gana, pues, ¿qué vamos a hacer? Como yo tengo, un identificador de usuario, X, como yo soy, el usuario, Cybercamp, yo aquí, lo que voy a hacer es, fijaros, que tengo, cuatro ceros, porque soy el usuario, 1000, o el 1001, el 1002, o el 3000, o con cuatro dígitos, incluso, podremos ser más selectivos, porque esto ya dentro de los ficheros, pues, nos permiten hacerlo, ¿qué estoy haciendo aquí? No estoy haciendo nada, estoy abriendo el fichero, para la memoria mapeada, conforme lo hemos visto, y ahí, ese hilo, sin más, y, nuevamente aquí, para encontrarme, ¿quién soy yo? Estoy haciendo, una búsqueda dentro del fichero, aunque sea en la memoria, ¿verdad? Soy el usuario, Cybercamp, y tengo el identificador 1000, ¿os habéis dado cuenta antes, cuando he puesto el ID? ¿Tenía el identificador 1000, o no? No se sabe, ¿vale? Pues, yo creo que sí, o sea, el código, poco más tiene, vamos a comprobar, venga, arriba, yo lo tengo, soy el usuario 1000, pero es que en un sistema de verdad, yo a lo mejor puedo saber el 3000, o puedo ser, a saber, o puede tener tres, tres dígitos, o puede, no sé, ahora, creo que entendemos, un poco más, el código que tenemos por detrás, disculpad, pues, hemos cambiado, simplemente, vuelvo a, vuelvo a mostrar, lo que son los cambios, esto, ¿qué va a hacer? Va a buscar Cybercamp, y le va a poner ceros, y, esto, va a buscar, concretamente, dentro del map, de la memoria privada, va a buscar la parte del Cybercamp, con lo que sería, el 1000, y ya está, y el otro hilo, pues simplemente, se va a encargar, de ir descartando, esa memoria, vamos a ver, si es cierto, ahora, vamos a compilarlo, para compilarlo, fijaros allí, que tenemos que emplear, la librería, como estoy ejecutando hilos, pues tengo que emplear, lo que sería, la librería, de los hilos, el P3, pues compilamos, GCC, vamos a crearnos el exploit, y ahora, compilamos, con el, T3, ok, ala, ya está compilado, antes, de ejecutar, le doy, ID, ¿quién soy? el becario, ¿vale? el becario de IDPU, ¿no? Bueno, pues, a ver, voy a ejecutar ahora, el exploit, ¿cómo están los hilos? Los hilos, yo no he puesto ni duración, ni he puesto ninguna cosa, se están ejecutando ahí, tengo condiciones de carrera, pero vamos, a punta pala, ¿vale? Esto no es necesario, que lo mantenga, tanto tiempo, probablemente, dentro de lo que sería, a lo mejor, la primera o segunda ejecución, lo tendría, casi garantizado, ya. Pulso, control, C, ¿quién voy a ser? ¿Quién soy? El root, ¿verdad? Ahora, cuando le ponga el ID, oh, me ha fallado, ¿eh? Soy el Luis, 1000, el git 1000, de Cybercamp, me ha fallado el exploit, pero bueno, las cosas del directo, ¿no? ¿De seguros que ha fallado el exploit? ¿De seguros no? ¿Vale? En nosotros, cuando yo entro en el sistema, mantengo el Luis, mantengo el Luis original con el que he entrado, pero, yo voy a hacer ahora una cosa, me voy a salir del sistema, ok, me salgo del sistema, ahora, voy a volver a entrar con Cybercamp, no me he cambiado el password, ¿verdad? Pongo password, y, ¿veis algo raro? Por ahí, ¿veis alguna cosita rara? Me aparece ya otra cosa que no debería de ser para el usuario Cybercamp, me aparece por ahí, pues, chan, chan, la magia, que soy un usuario ruto. ¿Queréis que me cambie el grupo? ¿Queréis que me cambie el descriptor de, yo qué sé, si era Cybercamp, ¿queréis que haga... ¿Qué queréis hacer en el sistema? ¿Ninguna maldad? Digo yo. ¿Verdad? ¿Vale? Esto no se hace en condiciones reales. Bueno, y si el sistema parcheado está, yo lo tuviera parcheado, esto no debería de funcionarme, como es lógico. Ahora, ¿cuántos sistemas quedan? ¿Cuántos Android quedan? Etcétera, etcétera. ¿Y qué podemos hacer con ellos? Y fijaros, simplemente, que es un poco tener la idea. Saber, realmente, describir o entender lo que nosotros llevamos en ese código. ¿Vale? Con esto, pues, bueno, pues tú ya te dedicas a jugar, ¿no? Y coges y dices, venga, otro juego. A ver, por ejemplo, un ejercicio, que esto me encanta a mí. Venga, tengo el exploit. ¿Os imagináis que me dedico a ponerle a todos los que tienen en el ETC Sado me dedico a ponerles el Pagor 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿No? Estaría chula la broma. ¿Verdad? Ya que lo hacemos, lo hacemos para todos. Y si hacemos, que sea gorda. Y si salimos en el periódico, mejor. Y si vienen los hombres de negro a nuestra puerta nos dan y nos llevan así, mejor. A ver, esto es con fines educativos. ¿Verdad? Bueno, pues, lógico, ¿no? Bueno, a ver, venga, la del Sado, que sé que os ha gustado. ¿Se podría? ¿Se podría? ¿Se podría? ¿Estáis diciendo que sí? No, no hemos entendido lo que yo llevo aquí, pues, como aquel que dice una hora explicando. Mira, vamos a ver, vuelvo a ser, bueno, claro, aquí en este caso ya soy root. A ver, si soy root, desde luego, sí puedo, pero es que entonces no tiene ningún tipo de gracia. Vamos a ver, pues, el ETC Sado, ¿no? Vamos a ver qué permisos tiene y para quién. Señores, un usuario mundo y lirondo del sistema pertenece al usuario root del grupo root o los permisos son esas tres últimas, estos tres últimos guiones que tenemos. Si yo no tengo el sistema operativo de por sí, me está diciendo que ni siquiera puedo abrirlo de forma, no puedo abrirlo en modo de lectura solo, difícilmente voy a poder abrir ese fichero. Luego, no tengo esa posibilidad. ¿Dónde me sirve? En cualquier fichero que yo tenga el permiso al menos de lectura. ¿Vale? Única y exclusivamente. Pues, otro ejercicio. Venga, vamos a ver, la maquinita esta que me he traído es de 32 bits y en 64 bits ¿qué pasa? ¿Cómo lo explotó? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué le doy? Sí. Pero es que si somos root es que ya no tiene ¿para qué me voy a complicar en ejecutar un exploit? ¿Vale? O sea, claro, si somos root lo que dice lo que dice ese muchacho pues es claro, ya te vas lo ejecutas pero es que entonces no me complico ya me voy directamente lo edito y le doy. O sea, lo suyo es no tener ningún tipo de privilegio ganado y cogeré si pues esto nos lo pasamos pues por donde queremos ¿no? Bueno, la pregunta es ¿cuál es la diferencia entre 32 y 64 bits en cuanto al exploit? Me voy a jugar a salir te invito a una cerveza Ninguna Ninguna Ya está funcionan exactamente igual ¿Por qué? Porque estoy basándolo en una syscall propia nativa del propio sistema operativo y vale como mucho pues a ver si queréis alguna compilación cruzada le podría haber añadido a GCC pues por ejemplo menos M64 y haber generado el exploit para un sistema de 64 bits pero ya está pero la diferencia es nula Y siempre me gusta pues dejar un poquito de ejercicios y es que analicemos a veces pues algún tipo de exploit alguna cosa para ver realmente que no nos lancemos de verdad que no pongamos directamente un GCC a compilar el exploit a lanzarlo que a veces lo que funciona es la parte que queremos que se vea pero después puede haber por ahí puede haber algo más y nadie como aquel que dice regala nada Bueno pues vamos con el espectre vamos ya pasó Halloween vale ya los fantasmas pues los tenemos por aquí distribuidos vale y vamos a ver un poco lo que sería esta parte de espectre que seguro que nos suena esto ya estamos hablando lo de antes eso es una vulnerabilidad del kernel pero yo aquí estoy cogiendo y aquí estoy hablando de una vulnerabilidad que es en los micros modernos y de hecho micros modernos pues estoy seguro que la mayoría llevamos micros aquí en este caso que son de este tipo lógicamente pues a ver esto lo primero que apareció pues fue para el sistema Intel y pusimos verde a Intel porque sus ingenieros lo habían hecho completamente mal y lo puso pues alguien de la competencia pero es que después fue aplicable a AMD y fue aplicable a RM y fue aplicable al Power y al Power PC y a cualquier microprocesador que emplea la ejecución especulativa en predicción de saltos ¿quién ha oído hablar de esto? de la ejecución especulativa en la predicción de saltos uno dos tres muy poquitos pero nos lo han enseñado bueno pues esto ya veremos lo que hace ya veremos lo que hace y básicamente bueno pues se sacaron varios CVs afecta claro a todos los sistemas operativos ¿por qué? porque la vulnerabilidad ya no es una cosa que sea del kernel de un sistema operativo específico sino que como la tengo en el propio hardware y conforme funciona el propio hardware pues le pongas el operativo que le pongas por encima te va a dar exactamente igual porque lo vas a tener donde ejecutamos todo tenemos de hecho como nos gustan últimamente las vulnerabilidades estas de logo lo primero que se hace cuando se va a publicar una vulnerabilidad es buscar el logotipo bonito la página bonita un paper que no entiende ni Dios y ala publicado te asignan el CV y ritmos mantes bueno esto nosotros pues como es lógico a ver lo que hacemos digamos parte de nuestro trabajo real pues es intentar entender cómo funciona replicarlo llevarlo y aquí tenemos un problema porque esto se puede explotar también de forma remota hay motores JIT que se emplean para Javascript y Javascript por ejemplo en un browser a ver quien quita quien navega sin Javascript hoy en día por la web yo y me como los mocos porque resulta que no veo vamos las funcionalidades que tienen las páginas es que no hago nada ni colba de haya ni hago nada con lo cual al final acabo poniéndolo pero que sepamos que se puede a fin de cuentas que lo puedo implementar en Javascript ¿vale? de hecho pues hay varios retos y hay varias cosas para poder coger y para poder hacerlo y creo que se ha hecho no voy a mirar por aquí a nadie ni a ninguno ni ninguna cosa pero creo que esto a lo mejor se ha hecho bueno para hacernos una idea esto os lo voy a explicar por saltar un poquito ciertas transparencias e ir al grano lo digo porque tiene muchísimo que ver con lo que es la parte de Meltdown pero yo aquí estoy ejecutando esto en modo User LAN por el fallo de la CPU el fallo es exactamente el mismo tanto en Spectre como en Meltdown fijaros por ejemplo y esto probablemente lo entendamos yo ahora si estoy en User LAN en modo digamos muy arriba todavía yo soy un proceso y voy a tener acceso a todo lo que sería mi parte del proceso ¿correcto? a todo mi proceso por ejemplo soy un browser y voy a tener acceso a toda mi parte del browser pero si el browser por ejemplo estoy navegando con pestañas si el browser me impone una restricción si me impone una sandbox entre una pestaña esa sandbox aunque sea de mi proceso me va a impedir leer los datos que tengo en la otra pestaña porque si no imaginaros que en una pestaña estoy en Gmail en otra pestaña estoy en el Facebook en otra pestaña estoy en el WhatsApp y me permite desde la pestaña del Facebook tener acceso a los datos del WhatsApp pues estaría algo me estaría fallando y le echaríamos la culpa al browser que emplease sea el que sea pues esto precisamente es lo que vamos a explotar con el tema de Spectre dentro del sistema dentro de la parte del Userland si yo tengo una sandbox lo que voy a hacer es saltar la sandbox basándome en uno de los fallos de la CPU y ¿cuál es la diferencia con Meltdown? pues en Meltdown nada es lo mismo pero si aquí tenía el Userland yo aquí tengo el modo Kernel y voy a hacer lo mismo esa misma explotación pero a nivel de Kernel y el Kernel ¿a cuántos procesos tiene? acceso a todos ¿verdad? luego si yo estoy desde un browser y me lo explotan y tengo en otra cosa tengo yo que sé un procesador de textos o tengo el Kipas o tengo cualquier historia pues va a tener acceso absolutamente a todo digamos a todo lo que es la memoria completa y cualquier password que tengamos en memoria cualquier secreto que hayamos guardado en memoria esté donde esté lo ejecute donde esté es lo que voy a poder explotar y conseguirlo bueno pues vamos a ver en lo que se basa y por qué tenemos igual que hemos hecho antes porque tenemos esos fallos aquí como es lógico yo lo he dividido también en pasos después de darle un montón de vueltas a todas las cosas y vamos a ver lo que sería este ataque pero empleando lo que es la parte del canal lateral vamos a ver la caché de la CPU la ejecución digamos esa ejecución autoforder en la microarquitectura de la propia CPU las protecciones de memoria de procesos pues el sistema operativo y después pues probablemente si tengo suerte compilamos bien y lo saltamos pues no funcione algo una nota el taller solamente CPU Intel esto es una de mis coñas ¿vale? una de mis coñas que suelo hacer siempre porque si antes os estaba diciendo que era para MD para RM etc etc no da exactamente igual es solamente para que veamos que no es de un fabricante nada más sino que todos pues han cometido a fin de cuentas han cometido lo mismo y cuando lo entendamos veremos por qué bueno aquí en este caso yo voy a tener que compilar como tenemos ciertas instrucciones ¿qué requieren? yo no las voy a compilar arriba yo no voy a hacer una syscall sino que hay instrucciones específicas que voy a ejecutar en lo que sería la propia CPU requerimos lo que sería pues una compilación nativa con lo cual añadimos el modificador pues el mark native pues vamos a ver este canal lateral entonces pues a ver yo voy a tener como es lógico me voy a apoyar o me voy a basar en la memoria caché que tiene la CPU y lo voy a emplear simplemente como canal lateral esto la técnica es un flush y un reload y a ver como yo tengo una caché hardware sabemos perfectamente lo que me hace una memoria caché si yo un dato lo tengo en la caché e intento acceder a ese dato si lo tengo en caché es mucho más rápido que irme a la memoria traerlo que se quede en la caché y se lo devuelvo al usuario ¿verdad? esto es lo que nos han enseñado de siempre pues como es lógico yo tendré voy a jugar con esa parte para ver de alguna forma si realmente un dato que tengo cacheado el acceso es más rápido o un dato que no tengo cacheado y tiene que ir a la memoria por él pues ver qué es lo que ocurre y basando en esto claro ¿qué fabricante no emplea caché? ¿conocéis alguno? no claro es que las cachés están para eso para acelerar precisamente todo bueno sí ha habido cosas aquí muy cachondas de los fabricantes ha habido por ejemplo gente que ha dicho venga la ejeculación especulativa vamos a coger como hicieron en un famoso sistema del cual somos fanáticos muchos vamos a coger y la vamos a quitar y dices ole tus narices y entonces ahora la velocidad que ocurre venga vamos a coger y vamos a después limpiar cachés pero es que o sea partiendo de esto que fue lo primero que salió después la limpia de las cachés se han seguido haciéndolas mal y después han vuelto a meter otra vez la pata y así poco a poco hasta que el fabricante ha dicho mira ¿sabéis cuál es la solución? tirar todos los equipos que tenéis sacamos series nuevas y hasta que le encontréis los nuevos fallos pues os compráis los nuevos micros y os funcionará pues un poquito más rápido ¿vale? bueno pues a ver vamos ya directamente a lo que sería pues el código yo voy a poner aquí vamos a cambiarnos al aquí tenemos pues tenemos el espectre y para no equivocarnos os voy a enseñar el código vamos a ponerlo aquí pues y me salto las transparencias ¿vale? ¿para qué están las transparencias? para que cada uno las lea luego en la casa bueno os voy a explicar aquí muy rápido lo que es bueno aquí cogemos y nos vamos a definir lo que sería pues un vector que me va a permitir coger y meter 10 elementos pero ojo 10 elementos por 4.096 eso no es como aquel que dice no es un valor aleatorio después vemos lo que es y luego pues tenemos ahí pues para medir los tiempos para poder coger y para poder medir esos tiempos le he metido aquí pues para poder darle varias vueltas como argumentos para que nos vaya haciendo una serie de test y lo importante aquí yo lo que voy a hacer va a ser inicializar el array que tengo entonces ¿qué es lo que hago? me cojo los 10 elementos y le digo todos valen 1 vale como es lógico todo lo que sería pues esta array ahora mismo todos 1 1 1 1 1 es decir el elemento 0 igual a 1 el elemento 1 igual a 1 el elemento 2 igual a 1 después aquí lo que voy a hacer va a ser un flush ¿qué es el flush? limpiar le voy a indicar al microprocesador que limpie la memoria caché por eso estaréis viendo pues una cosita rara que es una parte con un guión bajo mm y ahí estoy viendo caché flush para que lo limpie y estoy limpiando toda la caché de precisamente bueno con el punterito para exclusivamente no me interesa para nada más exclusivamente para lo que sería el array que tengo después voy a meter pues algún dato por ejemplo pues yo que sé en la posición 3 le voy a dar el 100 en la posición 7 el 200 y ahora como es lógico tanto el 100 como el 200 al acceder algún dato este dato tanto sea de escritura como de lectura ese dato yo sé que lo tengo en la caché pero ¿cómo está por ejemplo el elemento 0? ¿cómo está el elemento 1? ¿cómo está lo otro? sus cachés están limpias no tienen nada cuando aquí en este caso como yo estoy intentando en ese bucle estoy intentando acceder al elemento 0 al elemento 1 al elemento 2 que luego se me va a quedar en la caché pero como hay elementos que no los tiene va a tener que ir a memoria los va a tener que traer y lógicamente si esto es correcto y nuestro microprocesador es vulnerable pues ah no vulnerable no que esto es una característica de los microprocesadores pues lógicamente me va a permitir saber el tiempo de acceso vale vamos a compilar pues lo primero como tenemos por ahí esas cosas con el native vamos a ponerle el acestein y el acestein c ya está y ahora vamos a ver si es verdad ven el acestein como requiere un parámetro yo le voy a poner el 1 es decir esto es para que el test lo haga una única vez vale me lo he hecho una vez y entonces a ver nosotros habíamos dicho que elementos eran los que había puesto valores diferentes en que elementos os acordáis en el código que lo tenéis ahí vengan cuáles en el elemento 3 en el elemento 3 a ver a mí me salen 124 ciclos de cpu ¿no? un tiempo muy bajo con respecto más o menos a lo que teníamos en lo otro ¿lo veis? ojo los tiempos a cada uno ¿qué tiempos os va a dar? los que estéis con los equipos a cada uno vete tú a saber los tiempos vete tú a saber cómo tengas la máquina vete tú a saber cómo tengas los procesos que esto es variable pero muy probablemente donde yo haya o tenga un dato cacheado yo lo que sí que voy a ver es que los tiempos se reducen bastante bastante cuando digo bastante hay veces que sí que es bastante y otras veces pues que es algo menos fijaros el elemento 3 y el elemento 7 que era donde habíamos puesto los datos a ver a mí en el elemento 7 me salen 559 ciclos de CPU en el elemento 8 253 si yo me baso en esto yo no tengo un baremo digamos adecuado porque vete tú a saber lo que ha ocurrido pero voy a ejecutar esto voy a darle me voy a ejecutarlo mil veces tras mil veces de ejecución ¿cambia la cosa? ¿me cambia la cosa? sí ¿verdad? y ahora ¿dónde veo menos ciclos de CPU? ¿cuáles son los dos con menos ciclos de CPU? el 3 y el 7 ¿vale? la siguiente voy a poner el 6 y el 4 que como dicen los chiquillos la cara de tu retrato ¿vale? pues yo veo que se cumple ¿y a vosotros os cumple? ¿uno sí? ¿tu micro es vulnerable? no tu micro tiene caché también ¿a todos? todos yo estoy seguro que no ahora mismo yo tengo la seguridad de que a todo el mundo esto digamos no es una técnica especialmente precisa para poder coger y para poder asegurarnos de que es cierto porque a lo mejor cualquier dato por lo que haya sido por lo que haya ocurrido a lo mejor resulta que se ha podido cachar de otra forma vete todo saber entonces nos vamos aproximando pero todavía no tengo algo más o menos seguro para poder continuar pero ejecutamos varias veces ¿vale? pues a ver nosotros bueno esto es lo siguiente para poder descubrir nosotros lo que yo voy a intentar va a ser fijar voy a adelantar un poquito porque de tiempo pues nos va comiendo como es lógico a ver nosotros vamos a intentar fijar un valor de umbral específico para cada máquina para determinar si realmente podría haber estado en la caché o en memoria pero un valor como yo digo un poquito así a ojo de buen cubero calculando así pues yo que sé si tiene más de no sé cuántos ciclos o más de o tarda más de no sé cuántos microsegundos en acceder voy a suponer voy a hacer esa hipótesis voy a suponer que está cacheado si no va a estar en memoria y ahora pues nosotros imaginaros para poder bueno un secreto ¿vale? yo guardo un valor secreto una contraseña me da exactamente igual lo que sea pues se supone que no se puede acceder a un valor secreto desde el exterior como es lógico en unos ambos o lo que tengamos pero puedo hacer una limpieza podría hacer un reloj ¿vale? de lo que me interesa podría ir cogiendo y podría ir comprobando lo que son estas memorias cachés y ver si el secreto pues yo que sé en el elemento 0 tengo esto en el elemento 1 tengo el otro en el elemento 2 tengo lo que sea nuestra idea básica pues va a ser claro para recuperar un byte ¿cuántos valores tengo? 256 ¿verdad? me hayas escrito la mayúscula me hayas puesto la T minúscula me hayas puesto pues yo que sé el 9 de lo que sea el problema ¿vale? problema que nosotros tenemos si yo defino un array de este tipo el problema es que no va a funcionar porque lo que son las operaciones el almacenamiento en caché y en lo que quiero que entendamos va o funciona a nivel de bloques no a nivel de bytes a nivel de bloques es decir yo tengo un bloque digamos para esta parte otro bloque para esta otra parte es otro bloque para esta parte y aquí la idea cuando voy a emplear el canal lateral es que cada elemento caiga en un bloque determinado para después yo comprobar el bloque y tener la seguridad de que el elemento con menor tiempo de acceso que haya consultado en el bloque cero en el bloque uno bloque dos bloque tres o lo que sea es el elemento del secreto que yo estoy buscando esta es la idea de PET entonces ¿qué voy a hacer? ¿por qué estaba empleando el valor mágico de 4.096 bytes? ¿os suenan los tamaños de páginas y cositas de esas ¿verdad? pues para garantizarme de que todas y cada una de las cosas va a caer uno en cada bloque y voy a crearme pues lo que sería el array de búsquedas para que no coincidan porque tenemos también hay problemas con el elemento cero cuando yo voy a buscar el elemento cero tengo un problema ningún problema porque bueno el cero como es un poquito especial yo lo que puedo hacer es añadir un valor delta a ver si el cero va a estar aquí realmente pues le voy a decir venga vente a 1024 a 1024 bytes y vas a estar aquí o sea como si fueras el uno pero claro en vez de ir del cero al diez voy a ir del uno al once pero para mí yo sé que el uno luego será el cero no sé si me he expresado ¿vale? por eso vamos a añadir pues un valor delta para eso mirar tenemos otro snippet de código que es el flash reload y básicamente uy sorry vale aquí lo que estamos haciendo pues definir lo que sería ese secreto para guardarlo yo voy a guardar por ejemplo pues yo que sé el número 13 ¿vale? como somos supersticiosos guardamos eso voy a definirme un delta de 1024 y aquí yo a voleo porque me ha dado la gana pues he puesto por ejemplo para saber si el umbral si lo tengo por ejemplo en torno a 80 esto me lo he inventado de hecho voy a ponerle ¿qué os parece si le pongo 100? y si le pongo 1000 ¿qué vale lo ponemos? menos es jugar jugar con fuego bueno eso si nos vamos a las documentaciones de los microprocesadores a las cosas esas los prácticamente pues yo que sé son miles y miles y miles de páginas nos dicen en torno a los valores los umbrales y más o menos con cuánto podemos jugar esto es un valor digamos muy alto incluso para saber si realmente tenemos el caché pero si yo lo pongo muy bajo a lo mejor resulta que no sé si va a entrar o no ya os adelanto que después lo que voy a hacer va a ser una técnica estadística para que ese valor se aproxime yo lo que voy a hacer va a ser repetir muchas veces en búsqueda del secreto e ir simplemente con un pequeño contador diciendo cuántos hits de caché ha encontrado o cuántas veces no lo ha encontrado lo que os he hecho antes básicamente repetirlo mil veces como si lo tengo que repetir un millón de veces y después de haberlo repetido un millón de veces estoy seguro que si ha dado del millón de veces ha dado tres mil veces que estaba cacheado y que estaba cacheado el elemento del array que os voy a decir en este caso ha sido el 13 pero estaba cacheado el x es el elemento x seguro pues por eso este valor en principio pues más o menos a 180 a 100 pues estaría bien y ahí lo que tengo es simplemente lo que hemos puesto pues el array para tenerlo para prevenir os suena lo del code que habíamos visto antes para que no caiga o sea si me va a hacer un este o cualquier cosa pues para que no caiga justo al lado porque claro yo si entrase el elemento que voy buscando dentro del mismo bloque no tengo forma de distinguir si va a ser uno si va a ser otro o lo que sea y el resto es muy poquito o sea voy a básicamente lo único que voy a hacer va a ser pues el flush llamar a la función víctima que es la que usa el password o le ha pedido el password al usuario o lo que sea después voy a hacer el reload del side channel y fuera ahí al operativo pues vamos a ver si compilamos el native y el flush reload c y vamos a sacar el flush reload venga vamos ejecutando chan chan el secreto ha recuperado el 13 y a vosotros os lo recupera necesito a alguien que me diga que no pues está casi petado aleluya uno alguien más dos por lo menos dos solo el resto es que tenemos micros que son más vulnerables venga compilar los que podáis es que necesito gente que me diga edge que tú has sacado el 13 porque es tu máquina porque conoces el valor del umbral todo esto después una vez que lo hayáis compilado conforme se os va a ir dando cuenta vamos o sea partiendo de la idea base de la idea original lo que estamos haciendo es refinando cada vez un poquito más el código yo estoy seguro que al final cuando acabemos si consigo acabar en tiempo y no me dicen nada estoy seguro que nos va a recuperar el secreto venga ¿os sale? salió es que tu micro elqui eso es eso es nuevo que tiene no llega a 15 días venga sale alguien más necesito que alguien más de verdad me dé la razón de que no le sale bueno aquí ha salido ¿por qué? pues vamos a ver ha salido de casualidad yo no lo sé empezar a hacer una cosa empezar a coger y empezar a darle así ¿vale? y a lo mejor una sí una no ¿y qué os voy a decir? a lo mejor después de un millón de veces pues a lo mejor sí que veis el número 13 si no pues yo que sé tendré que esforzarme tendré que darle un poquito mejor al código para que esto tenga la garantía de que funciona y que funciona de forma universal y para cualquier microprocesador venga pues vamos a vamos a continuar mientras le vais dando ¿vale? vamos a vamos a continuar bueno comprobamos que no es preciso yo puedo empezar a jugar con los valores de Threesol que pusiera con esos umbrales para arriba para abajo pero me estoy realmente pues complicando también venga pues podría buscar ese valor que garantizase al menos el 100% de acierto de la caché solamente me serviría mi máquina no serviría si yo esto lo voy a ejecutar de forma remota o no sé o voy ¿eh? ¿cómo? ¿eh? que una solamente una pero bueno es precisamente por esto que os estoy diciendo bueno pues lo digo porque no podemos garantizar ese valor del 100% y más cuando queremos un exploit que funcione de forma universal entonces ¿qué podríamos hacer? pues claro hay que seguir dándole vueltas hay que refinar pero aún encima tenemos otras cosas y es la ejecución fuera de orden y la predicción de salto bueno vamos a ver un código que yo creo que nos lo enseñaron cuando íbamos como aquel que dice pues a primero de juanquin resulta que este código tenemos ¿vale? pues el data igual a cero y entonces lo que hacemos pues va a verificar que si x es menor que el size los datos se actualizan y se incrementan en 5 venga vamos a ver yo voy a suponer pues yo que sé x que vale 3 y el size que vale 10 entonces el código es si 3 es menor que 10 data es igual al data más 5 o sea data vale 5 ¿correcto? bien bueno esta tontería de código ¿cómo se ejecuta dentro? realmente dentro del microprocesador el microprocesador no es tonto el microprocesador y los ingenieros que son más listos que todos los que estamos aquí pues resulta que dijeron mira voy a ejecutar la parte buena del salto y voy a ejecutar también en paralelo la parte mala pero luego cuando tú hayas acabado de comprobar eso solo te voy a devolver lo que quieres ver solo te voy a devolver la parte del if que quieres ver con el data igual a 5 pero imaginaros por una casualidad que a alguien se le ocurre en un momento determinado decirle quieto si lo viésemos todo esto funciona a una velocidad espectacular y ya os digo y en paralelo si en un momento determinado en un if resulta que lo parásemos y fuéramos capaces de abrir el microprocesador yo tendría la ejecución del sí y tendría también la ejecución del no con los resultados que da ¿vale? y esto precisamente pues es la ejecución fuera de orden y la predicción de salto ¿y por qué se ha hecho la predicción de salto? pues para que te pueda dar los resultados en el menor tiempo posible y Spectre y Meltdown se basaban en una cosa de estas ¿verdad? que os lo había comentado también ¿correcto? entonces ¿a qué fabricante de microprocesadores no se le ha ocurrido meter la ejeculación especulativa? vamos serían tontos y ya os digo el caso es que cuanto más rápido y más óptimo vaya el micro muchísimo mejor pues nosotros claro esto sería verdadero esa condición que os he puesto es verdadero fuera de la CPU pero a nivel de arquitectura yo podría coger y podría ver si ha sido incrementado si no ha sido incrementado y podría como aquel que dice podría empezar a ver a fin de cuentas pues esos resultados ¿vale? y últimamente pues cualquier micro como es lógico pues nos permite ejecutaros ejecutar esto porque lo que tenemos digamos de alguna forma le vamos a poder ir metiendo instrucciones al micro se van a poder ir ejecutando en paralelo en función de las unidades de ejecución que tenga pero para hacer un if nos sobra y ahora adelanto una sandbox ¿qué es? una sandbox ¿qué es? ¿qué hace una sandbox? hace un if ¿verdad? si estás en esta pestaña no tienes acceso a los datos de esta pestaña y si estoy en esta pestaña no tengo acceso a los datos de esta pestaña ¿verdad? unas simples ambos a nivel de código yo que sé que pongamos en un proceso de usuario nuestro donde yo tenga venga la parte del password y solamente va a ser una función segura de acceso al password en código de desarrollo seguro de lo que sea y estoy comprobando con un if si se tiene acceso o no se tiene acceso pues aquí en este caso a nivel de microarquitectura pues simplemente todo lo que haría lo va a ejecutar especulativamente la predicción será verdadera o bien falsa se van a descartar los cambios pero va a estar procesado por eso pues nosotros podríamos coger y podríamos de alguna forma intentar explotar y refinar el código que teníamos antes precisamente además con esto ¿cuál ha sido el error de una ejecución y aquí es donde viene el problema? ¿cuál ha sido el error en el diseño? pues hay una cosa si ha tenido que procesar algo y un if tiene que procesar algo ¿qué se los olvidó borrar? los datos de la caché ¿vale? se los olvidó borrarlos después ¿qué tenían que haber hecho? un flux pero bueno ¿quién iba luego a acceder a los datos de la caché? ¿quién se iba a meter con el código a nivel de la arquitectura de la micro CPU para ver qué se había ejecutado qué no se había ejecutado qué se había quedado en caché? por los cuatro chinos que sacaron los paper y los cuatro tontos que después se nos ha ocurrido leerlo y perder 40 noches de trabajo pues nada vamos a ver cómo podría aquí en este caso cómo podríamos ver esa ejecución para ver realmente la arquitectura paso del código vamos al os lo explico aquí uy perdón aquí fijaros ¿vale? fijaros que sigue siendo a fin de cuentas todo esto sigue siendo más de lo mismo pero cada vez le vamos metiendo un poco más de ah no esto no es inteligencia artificial ni machine learning ni cosas de esas lo vamos refinando a mano pues a ver sigo haciendo el flux voy haciendo el reload voy viendo a ver una función víctima ¿verdad? aquí tengo una función víctima la que sea y yo si la X es menor que lo que sea es un valor X que voy a tener en tal sitio me lo ejecuta o no me lo ejecuta y vamos a ver qué hacemos ahí esto ya como los Pokémon vamos a entrenar bueno el flux lo tengo claro pero ahora voy a entrenar la CPU para que tome la función verdadera de la función víctima ¿qué estoy haciendo ahí? estoy llamando del 0 al 10 ¿correcto? y estoy llamando ¿a qué? a la función a la función víctima ¿correcto? pero antes de llamar a la función víctima estoy que estoy limpiando la caché ¿vale? ojo y la función víctima a ver la función víctima imaginaros que hemos puesto el tope de la función víctima por ejemplo en el 5 ¿vale? va de 0 al 10 y yo le pongo la función víctima que es verdadera cuando es menor que 5 o mayor que 5 me da exactamente igual cuando yo estoy llamando ahí a la función la función me va a decir verdadero 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 y a partir de ahí falso, 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 falso y la función víctima algo procesará digo yo ¿no? puede ser una suma una resta lo que sea pero ¿a qué seguro que nos deja algo en la caché? si procesa algo nos va a dejar en la caché ¿verdad? y si después yo me voy a rebuscar en la basura o llamo a la función por ejemplo correctamente o sea una ejecución normal no de estas sino que la función víctima puede ser yo que sé generar un password de forma segura una clave cualquier cosa pues cuando yo lo llamo y hago la recorga de mi site channel esa es la función verdadera pero en esa ejecución fuera de orden pues yo ya probablemente sepa verdaderos y falsos y puedo rebuscar como yo digo la basura y pueda mirar en la caché que me ha quedado que es lo que hace básicamente este código vale vamos a compilarlo a ver si es verdad le ponemos native bueno pues el tal vamos a ejecutar yo había puesto la función víctima que llamaba con el 97 ¿verdad? 97 y además como llevamos los micros estos y el palacio este de congreso de aquí a Valencia son fenomenal luego sorteamos el perrito piloto venga a ver quien lleva el 97 uy ¿qué me ha salido ahí? ¿qué me ha salido ahí? ¿no tenía que haber puesto esto algo? ¿tenía que haber puesto algo? ¿sí? ¿no? el código lo tenéis ¿no? que no sé si he puesto un punto o he puesto yo tenía eso que cogía que guardaba hago el reload no me tenía que haber puesto por lo menos eso me lo tenía que haber puesto sí o no doy un segundo venga el 97 perrito piloto 97 97 sí porque tienes un micro que es un churro ¿vale? fijaros de que depende como la canción fijaros de que depende que me diga si está en caché yo me la he jugado a un umbral de caché luego yo no tengo aquí en este caso por no volver a compilar o sea aquí en el hacking en el exploiting en el reversing en cualquier cosa hay que ser gandul ¿para qué voy a volver a compilar? lo que voy a hacer es darle mira si ahora funciona ahí va si me funciona siempre ¿y cuándo va a dejar de funcionar? ah pues no lo sé es que no tengo ni idea de cuándo va a funcionar digamos de forma universal o cuándo voy a tener un valor correcto pero si yo ya os he adelantado que el valor de 100% yo no tengo las garantías suficientes de poder garantizarlo para cualquier microprocesador pues yo que sé como no sea algo muy preciso lo tengo a fin de cuentas lo tengo muy difícil y básicamente pues esto es lo que es lo que explicamos pues vamos a ver nosotros claro todo esto pues vamos a tener la predicción lo que hemos hecho comienza la ejecución especulativa unas veces me sale otras veces no depende también como tenga la máquina y esto sí que me gustaría después como se ofrecen las transparencias sí que me gustaría que luego lo hicierais porque es importante cuando en el main imaginaros que cogemos y quitamos el flux ¿vale? para que veamos que a lo mejor no nos sale nunca o a lo mejor cuando quitamos comentarios si entrenamos llamando por un valor con unos set nos damos cuenta pues que es más variable ¿vale? que a lo mejor sale una de x pero eso sí el dato yo sé que lo tengo en caché por lo menos eso lo tenemos bueno pues tengo ruido sigo teniendo ruido que es por lo que no funciona hay cacheadas cosas extras que yo no lo sé y cuando la función no es mía yo la desconozco o la sandbox ¿vale? y puedo conseguir que lo que es el código me ejecute la rama verdadera aunque la condición sea falsa claro a la CPU le va a dar igual entonces como es lógico si yo después no limpio esa caché pues tengo una vulnerabilidad bueno pues ESPECT3 a fin de cuentas ¿qué es lo que hace? tengo datos secretos que están en el mismo proceso pero hay unas funciones dentro del mismo proceso que no tienen acceso a esos datos que habíamos guardado pues ¿qué ocurre? que tengo una protección también a nivel de hardware tengo una protección y una protección que al ser del mismo proceso es una protección software a nivel de sandbox a nivel de sandbox ya volvemos ya volvemos a lo de siempre pues el problema yo voy a crearme ahora los ambos de verdad voy a tener una zona restringida otra que no voy a coger y voy a llamar voy a devolver siempre que sea menor o mayor si no si no damos cuenta la CPU porque claro la función yo la puedo llamar con valores correctos a principio o incorrectos la CPU la puedo entrenar para que me devuelva o me deje cacheado si o si no que es lo de menos ¿puedo acceder? si ¿no puedo acceder? no y eso yo lo voy a tener ahí o es el 97 y claro la cache que me va a devolver si o no es el 100 es el 110 es el elemento 13 y a partir de ahí voy a ir recuperando como es lógico todo bueno pues aquí yo voy a inicializar lo que sería un buffer voy a crear esa sandbox y simplemente tendría un secreto arriba voy a tener lo que es una sandbox de lo más simple pero no penséis que la sandbox de las pestañitas de los browsers son más complejas ¿vale? y voy a tener que voy a poder acceder del 0 al 9 pues para lo que tenga en función de si es mayor o menor ahí de hecho pues tenemos todo lo que sería el código yo aquí sí que ya estoy definiendo pues un secreto tengo un password hardcodeado tengo mi sandbox el resto sigue igual pues un valor por ejemplo 80 a ver también os digo una cosa jugar cuando esto lo hagáis en casa jugar entre valores por ejemplo de 60 80 100 y 120 no hace falta que os vayáis a las 5.000 y pico páginas que tiene en la especificación y con eso nos sobraría y ahora voy a intentar entrenar la sandbox voy a hacer un flush voy a llamar a la función con lo que quiera y voy a ver finalmente esto ¿vale? pues vamos a ver vamos a ver si es correcto y ahora sí que me gustaría después de después de no sé dónde estaba y los que os había dado que no al principio el elemento que poníamos después de esto sí que me gustaría pues ver si sale o no sale esto es lo que hemos hecho bueno lo que hemos hecho el código que os he enseñado y ya está funcionará esto ya es espectre ¿vale? eso es espectre a nivel de user land si hiciera lo mismo con un leak por ejemplo de yo que sé un device que tuviese en kernel cualquier cosa tendría acceso a toda la memoria de todos los procesos lo mismo ¿vale? pues lo que voy a hacer es compilarlo el native voy a generarme el espectre vale y espectre a partir de esto vale venga nos cogamos una cervecita a que sale a todos sale o no sale el 97 era ¿no? creo pero yo quiero ahora especialmente a los que antes no le salía venga le damos que prefiero que le deis vosotros venga a ver le voy a dar pero no era el 97 ¿qué sale? no os compilan arriba arriba lo tenéis para compilar ¿os compilan? ¿qué os sale? ¿no? 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 ¿os sale cero? cero venga vamos a darle varias veces ¿no? que es que como está ocupado esto que tiene tanto secreto 115 uy secreto cero secreto 115 eh quiero que lo veáis por vuestros propios ojos ir dándole varias veces no hace falta que compilemos mil veces el 115 es el ASCII de la letra S ¿verdad? de la S minúscula ¿no? pero unas veces sale y otras veces no sale luego es casi espectre pero no es espectre ¿verdad? eh ¿se entiende hasta aquí lo que estoy contando? este rollazo ¿vale? pues a ver es casi y de hecho os enseño aquí el código de cuando hemos llamado y qué es lo que hemos puesto y o sea lo que sería el secreto y si nos vamos con un browser y buscamos lo que sería venga ¿quién tiene un browser por ahí con ese internet que esta gente no nos da? ¿likeo la wifi? bueno eh esto debería de funcionar como es lógico debería de funcionar siempre pero yo veo que esto sigue siendo más random que que lo que sea venga a ver entonces ¿qué hacemos? ¿os ocurre algo? porque a mí sí tú entras imaginaros que esto lo tuviéramos hecho bueno el port a javascript ir pensando si lo queréis hacer para browsers y os queréis pegar unas risas de ver lo que tienen por ahí eh a ver esto ¿vale? yo podría intentar ejecutarlo un montón de veces tendría datos bueno el cero ¿habéis visto que sale mucho? ¿habéis visto que sale un montón ¿no? ¿verdad? en los huesos también no solamente en el mío pues podría estar intentando ejecutárselo un montón de veces al usuario lo entretengo con el readroll viendo el vídeo ah no está muy visto tendremos que ponerle cosas nuevas ¿vale? tendremos que ponerle unicornios por ahí de fiesta y cosas esas y podría coger y descartar el cero ni más ni menos y ejecutárselo muchas veces ¿verdad? ¿correcto? y me quedaría con el 115 ¿sí o no? bueno el 115 en este caso yo que sé lo que hayamos lo que yo vaya buscando ¿correcto? vale y vamos a ver una cosita esto está lleno de ruido no me sirve para nada no es preciso tenemos valores adicionales se puede volver a emplear de forma posterior y tengo las cachas ahí que vamos que saltan ¿vale? entonces ¿por qué no hacer una función estadística? que sí yo voy a lanzar varias veces el ataque pero voy a poner un contador que os lo comentaba al principio un contador con los hits que va a alcanzar para el elemento 0 para el 1 para el 2 para el 3 para el 4 para recuperar el secreto de un byte y entonces bueno para un byte o para lo que yo quiera y después simplemente con esa función estadística normal y corriente voy a consultar el elemento que tenga más hits eso claro tiene que ser súper complejo añadir un contador a los que gusten los juegos pues el scoring que tenemos pues simplemente cada vez que alcanza un hit uno más uno más uno más uno más y después pues vamos a ver si es cierto pues a ver venga vamos a vamos a coger y vamos a vamos a ver aquí pues ya directamente pues este exploit no deja de ser un exploit tengo el secreto tengo las sandbox tengo todo exactamente igual y lo único que hemos hecho es añadir uno y es relanzarlo varias veces porque claro yo no voy a salir ahí dándole pues vamos a compilarlo gcc arquitectura native vamos a ponerle pues el exploit el exploit punto c venga ahora yo ya tengo el contador ahora ya tengo el contador y ahora quiero que lo ejecuteis vosotros ¿qué sale? sale la S a los que no salía y no es magia no es magia lo único que hemos hecho ha sido mirar los hits que tenía el elemento S sale sale o sea que en vez de pagaros yo la cerveza me voy a hinchar que me invitéis a cervezas nada más salir pues eso sí para los que nos están viendo de fuera voy a ver si es verdad y habéis visto que tarda lógicamente tarda más tiempo tampoco es que tarda el tiempo de tener que ver un roll entero pero yo estoy viendo pues aparte de la dirección de memoria que eso lo he sacado porque me da la gana algunos entenderán luego por qué pues estoy sacando el valor del secreto que era 115 corresponde con la letra S y ha dado 990 si lo ejecuto ahora yo no sé lo que va a dar pero si lo ejecutáis vosotros pues yo que sé ahora 986 y otro tal ¿y a qué sale? y he conseguido acceder a una parte que no tenía ningún tipo de acceso donde hemos guardado una contraseña o he guardado pues yo que sé lo que quiera es que esto puede ser el byte de una fotografía o puede ser ya la imaginación eso sí que no nos falta pues lo típico ahora ¿y cómo devuelvo todos los bytes del secreto? es que no sé dónde sí por ahí nos dicen es que no se oye si tuviéramos el por favor un micro porque está diciendo exactamente pues una de las posibilidades a quedaros con la copla de lo que va a decir el compañero si tú sabes dónde está guardado el byte que contiene secreto en la posición de memoria solo tienes que ir a esa posición de memoria y recorrer todo lo que efectivamente no hace falta que hagamos ninguna cosa más del otro mundo un aplauso ¿vale? y por eso precisamente he liqueado la dirección de memoria donde lo tenía pues después te vienes conmigo que nos van a invitar a cervezas después fijaros otra cosa y yo no tengo un contador de hits tengo un contador de hits ¿verdad? a ver si muestro el elemento digamos con el contador mayor que era 115 en el siguiente elemento que tengo lo mismo puedo acceder por memoria o puedo acceder por el contador de hits el que tiene más hits el que tiene menos hits y así recorrerlo descendentemente me muestra todos los datos de secreto me muestra hasta el final de la fotografía secreta que tú tienes metida en el keypass no se puede pero la contraseña que tienes en no sé qué etcétera etcétera con lo cual uy perdón pues imaginaros esto ya pues sería para recuperar aquí en este caso pues vamos a poner cualquier cosa tenemos aquí algún bonus y tenemos pues un segundo un segundo exploit por lo menos simplemente aquí esto ya ya no hace falta la gente se ha buscado un poquito la vida y simplemente pues es otro fuente más despectre que si nos lo leemos pues ¿qué está haciendo? exactamente lo mismo que hemos hecho y de lo que no entendía pues ahora creo que voy a ser capaz de entenderlo voy a generar pues el exploit 2 aquí si lo queréis el std el exploit 99 el exploit 2 pues el exploit 2 punto c bueno por aquí para seguir para seguir ¿eh? nartif no habéis visto que si no le ponemos el native precisamente cuando intentamos invocar eso pues dentro de la CPU pues da ahí venga ya tenemos el exploit 2 y por aquí habíamos puesto si quiere venir a puntero pues por aquí habíamos puesto pues un secreto a ver dónde está este es del mío bueno un secreto por ahí no sé dónde no lo veo el del espectre ¿no? no lo veo ¿dónde está el h? aquí ¿vale? ese secreto que tiene un chorrón de letras pero bueno es que ya ya hemos revelado cómo se podría coger y cómo se podría hacer con lo cual ahora pues una vez compilado vamos a ver qué es lo que ocurre ponemos el exploit 2 y de arriba a abajo cómodamente ¿qué estamos viendo? estamos viendo su dirección estamos viendo que ha leído pues aquí vais estoy viendo pues todos los scoring de la misma forma mi secreto revelado por espectre que puede ser el password puede ser ahí vosotros tenéis el poder y la imaginación para poder hacerlo básicamente o sea se intenta aquí en este caso con este tipo de taller lo que se intenta es precisamente que se entiendan lo que son los pasos los diferentes pasos poco a poco el intentar sintetizar con muy alto nivel algo que es complejo de entender y bueno pues ese es un poco el objetivo en un principio que quería transmitir dentro de de esta edición de Cybercamp eso es a nivel de usuario ahora me quedaría como es lógico nos quedaría a nivel de kernel ¿os imagináis a nivel de kernel cómo va a ser? ¿os lo podéis imaginar? igual lo mismo por eso eso sí voy a continuar con las transparencias pues para Meltdown no las voy a hacer tenéis los NIP de código y bueno pues voy muy rápido pero estoy seguro que todo esto ¿a qué os suena? ¿a qué os suena? claro que no os suena bueno a lo mejor hemos llegado tarde aquí en este caso incluso lo hacemos con lo que sería pues un módulo de kernel que metemos ahí el secreto que te lo está protegiendo dentro de un driver especial de cualquier cosa y que un proceso de usuario jamás tendría acceso a eso y vemos que nos lo saltamos por donde nos da la real gana y el resto pues si nos vamos dando cuenta anda si es que es exactamente igual lo mismo y vamos añadiendo nuestro contador y ya está y para recuperar todo pues sin mayor problema pues da tiempo no me lo crea que lo íbamos a conseguir porque es un poquito complejo daros las gracias darle las gracias también a la organización de Cybercamp porque hacen posible esto y da tiempo pues a alguna pregunta alguna pregunta que si tenéis quedan dos minutos justos para sistemas operativos Windows y Linux que estuviesen en procesadores AMD igual funcionaría igual igual es que esto yo digo es que no es me da exactamente igual el sistema operativo que corra detrás así es que aquí el problema lo tenemos en el propio diseño de la CPU eso sí luego los fabricantes habréis oído por ejemplo los parches despectres de Meltdown que se ha ralentizado una barbaridad lo que sería el propio sistema operativo ¿por qué? porque lo que no te hace la propia el propio microcódigo de la CPU ha intentado hacerlo el sistema operativo y entonces entre lecturas las escrituras los flux que te está haciendo pues todo el tiempo que tenías lógicamente pues se ha perdido y al principio ya os digo precisamente me alegra de que aparezca por ejemplo IRM porque es que a ver a fin de cuentas si nos vamos dando cuenta pues ha sido un poquito todo casi copia de copia de copia entonces la ejeculación por ejemplo especulativa pues claro a ver si es que hay que hacerla si es que hay que ser más rápido mejor y más eficiente que el de la competencia si no preguntarle a un desarrollador y te va a decir yo soy el mejor del mundo o un hunker pues ¿algo más? ¿una preguntilla más? ¿una preguntilla más?